Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de Ser Mujer. ¡Bienvenidos! Muy buenos días mis hermanos, tengan todos ustedes. Estamos en Coinonía Radio a través de la 1420 AM. Perdón, 1420 AM. Queremos en esta mañana agradecerle al Señor esta oportunidad que nos concede de estar a través de este programa, a través de este segmento de El Ser Mujer y poder en este caso compartir con ustedes. Mi nombre es Belén Olivas y como siempre agradecida por esta oportunidad que me permite Dios de estar con ustedes. Gracias hermanos, porque tal vez no tendríamos el tiempo para conocernos, para platicar, pero gracias a los medios de comunicación podemos estar unidos en un mismo espíritu. Cuando tú y yo nos unimos en oración, cuando tú y yo estamos, en este caso, escuchando enseñanzas, estamos de alguna manera unidos como iglesia. Mis hermanos, muchas gracias. Le pedimos al Señor en esta mañana que Él sea nuestra luz, nuestra guía, que el Espíritu Santo, que es fuente de luz, ilumine mi mente, mi corazón, mi memoria, mi voluntad y también mi libertad, de tal manera que pueda ser instrumento dócil en sus manos y que cada palabra que salga de mi boca pueda estar ungida y protegida para que sean solamente las palabras que Dios quiere transmitirles a ustedes. Desean bienvenidos. Vamos a ver el tema de hoy sobre mujer, esposa, mujer, esposa. Dicen que en el matrimonio es como el cuento de la cenicienta, pero al revés. Primero fue feliz y luego se casó e hizo los quehaceres. También se puede escuchar con frecuencia que el día de la boda la novia besa al príncipe y éste se convierte en sapo. Que se duerme con el enemigo, que el que se casó se amoló. Y mil dichos más, muchos, muchos dichos en los cuales, ahora sí que le da un bajón a lo que es el, el, en este caso, a la esposa o al esposo también. Quiero manifestar mis respetos a cada uno de los varones que también ven este programa, que también escuchan este programa. Mis respetos, varones, gracias al señor y a la formación que he ido descubriendo, mis hermanos, este gran valor. Cuán importante es el varón, cuán importante es la esposa. Cada uno con sus diferentes capacidades. No es más el hombre, no es más la mujer. En esto tenemos una igualdad en la dignidad de hijos de Dios. Por eso, mis respetos. En este caso, manifiesto algunas características que nos pueden ayudar como mujeres. Sobre todo, a vivir como mujeres, a vivir como esposas, como madres y también como discípulas. Porque todos en este camino vamos como discípulos buscando siempre al maestro. Pues hoy en esta mañana, pongámonos en la presencia del señor como discípulos. Todos hombres y mujeres. Ya hablaba un hermano que dice, mire, yo no soy mujer, pero a mí me gusta escuchar su programa. Pues maravilloso, ¿verdad? Porque si tú, varón, escuchas el programa y si algo te puede ayudar, pues agradecemos al señor. Bien, la sabiduría popular los ha acuñado, dice, porque efectivamente el matrimonio no es un cuento de hadas. Pero yo quiero convencerte en este día, que viendo en el plan de Dios, cada matrimonio puede ser una fascinante historia de amor. Una fascinante historia de amor. Bueno, hermanos, yo sé que en este mundo hay de todo, hay de todo. Que muy pocas veces nos encontramos con estos auténticos matrimonios. Pues quién sabe dónde están, decimos, pero que los hay, sí los hay. Pues sí, yo los he visto en mi comunidad, existen, gracias a Dios, existen matrimonios maravillosos. Entonces, mis hermanos, pues vamos a hablar ahora de lo que es la mujer esposa. El día de tu boda hiciste una promesa que tal vez no recuerdes. Y es muy probable que ni siquiera fuiste 100% consciente de aquello a lo que te estabas comprometiendo. Y es cierto, hermanos, que cuando nosotros nos casamos, a veces, ahora sí, la ilusión de todo lo que promete ser el matrimonio, ahí está, ahí está, en nosotros, y, ay, voy a preparar mi boda, mi vestido tiene que ser así, ya está, y que la boda va a ser así. Y siempre estamos checando y checando y checando todos los datos, que no nos vaya a faltar nada, porque es lo máximo. Qué bonito, es una ilusión hermosa. Pero, como dicen, nunca falta un prietito en el arroz, nunca. Aunque aparentemente está limpio el arroz, aparece ahí un prietito. Hermanos, a veces, cuando se está planeando, por ejemplo, la boda, pues, van con una duda muy grande, cuando en este caso no se han dado la prueba del amor que se piden. Y a veces dicen, no, es que para no ir a ciegas, necesito que me des la prueba de amor. Ah, pues sí, pues tienes razón, ¿verdad? Sirve de que si no funciona, o no me gusta, o no es lo que yo esperaba, ¿verdad? Y te figuras todo, todo y piensas en todo. Hermanos, desde ahí ya se echó a perder tu matrimonio. Desde el punto de vista espiritual. Pero, como te digo, siempre hay esa duda, y siempre va a estar esa duda. Nos iremos a llevar bien. ¿Me irá a gustar? Pues no sé. Entonces, mejor nos metemos a practicar, ¿verdad? En este caso, pues, de antemano, una relación sexual. Y ya después nos casamos. Y no es esto, hermanos. Porque de esta manera, y muchas veces, un matrimonio se ha ido por razones que nada tiene que ver lo que es en el matrimonio. Y como decimos muchas veces, ni sabemos qué es lo que estamos repitiendo. ¿Prometes amar a tu esposo toda la vida? Sí, señor, yo prometo, y lo dice, prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Pues quién sabe qué significará esas palabras. Estamos haciendo una promesa. Estamos haciendo una promesa. El domingo pasado, platicando con unas parejas, platicábamos precisamente sobre el sacramento del matrimonio. Y entonces, pues el hermano me daba razones que no me convencía. Entonces yo le daba razones para convencerlo a él. Entonces, él tenía razones, como dicen muchos, ¿no? Dicen, no, cuando se deciden a vivir en unión libre, por ejemplo. Dicen, no, es que si usted se fija, dice, si usted se fija, muchos matrimonios, cuando se casan a la iglesia, empiezan los problemas. Así me dijo él. Le dije, tiene mucha razón y es cierto. Porque como dice por ahí, y nos han dicho y hemos escuchado muchas veces, es que cuando estamos en unión libre, estamos durmiendo con el enemigo. Porque, hermano, pues estamos en un pecado. Y es pecado mortal. Entonces, es ahí donde, donde nosotros tenemos que descubrir, hermanos, que ciertamente lo que el enemigo va a tratar de derrumbar es lo que está en Dios. Lo que no está en Dios, ni para qué meterse. Entonces, por eso, esa es la razón por la cual, en cuanto nos casamos a la iglesia, empieza el enemigo a tratar de desunir ese vínculo que por la bendición del matrimonio tenemos. y es ahí donde empieza una lucha horrible. Hermanos, por esta razón es muy importante descubrir esta gracia que nos da el sacramento. Regresamos enseguida. solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos hermanos estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo hoy sobre Mujer Esposa y ya hemos visto hermanos que muchas veces dice que tal vez ni siquiera fuimos conscientes de ese momento en el cual hicimos esa promesa en el matrimonio. Tal vez no supimos a lo que nos estábamos comprometiendo y por eso muchos matrimonios en este caso pues en cuanto llega una enfermedad X enfermedad física moral o espiritual dice no, 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 no yo no voy a estar lidiando con esta vieja loca. Mejor nos vemos. Yo no soy para estar cargando para estar cuidándola ella es la que a mí me tiene que cuidar dice el macho ¿verdad? Entonces dejan a la esposa muchos hombres han dejado a la esposa porque se ha enfermerado se ha enfermado y no quieren tomar esta responsabilidad. Entonces nos dice no te preocupes si así fue es muy normal y lo es no porque seamos jóvenes sino porque nadie nos prepara para tomar la decisión más importante de nuestra vida. Hermanos es cierto que para tomar la responsabilidad de en este caso de este sacramento en el matrimonio necesitamos tener una muy buena preparación. Yo siempre recuerdo a una hermana que nos compartía nos compartió algunos temas y ella nos compartía dice hermanos yo doy me dedico a dar pláticas prematrimoniales y pueden porque es cada cierto tiempo pueden estar hasta 100 parejas escuchando las pláticas prematrimoniales algunas ya están en unión libre otras pues se van a casar están preparando su boda y dice ella les he hecho de una manera conciencia lo que es y lo que conlleva el matrimonio el sacramento del matrimonio que muchos de ellos mejor dicen prefiero no casarme y han tomado esa decisión de no casarse porque ella les hace conciencia hasta si son compatibles o no porque hermanos a veces los designios de Dios es difícil entenderlos y por ejemplo yo conozco una pareja que que dice no sé qué me pasó estaba dormida o no sé dónde estaba pero no supe el error que cometí pero qué error pues es que me casé y ni siquiera supe las consecuencias que iba a pagar en el matrimonio y es cierto hermanos es cierto por esta razón necesitamos estar bien bien informados y mucho tiene que ver en estas pláticas prematrimoniales porque esta pareja compartida dice es que no somos compatibles no sé en qué estaba pensando que yo dije me caso no tienen no no ni son compatibles ni en el carácter ni 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 en las cosas dice a veces a mí me gusta una cosa a él no le gusta a él le gusta una cosa a mí no me gusta ni en eso o sea no sé en qué estaba pensando hermanos ahora sí que hay que entrar en un discernimiento y sobre todo por eso es importante desde desde antes de un noviazgo decirle señor pues no sé si mi vocación es al matrimonio pues tengo que de alguna manera pedirte que tú seas quien me ponga el compañero que tú has elegido para mí desde que voy a conseguir el novio porque a veces nos encontramos con cada cosa o con un borracho con un drogadicto y luego cuando nos aferramos ah no es que pues si es borracho pero yo lo voy a cambiar no más se agarra confianza y dice ahora sí tú en casa y yo afuera hermanos a veces tomamos muy malas decisiones también parece que hay cientos de miles de especialistas en organizar bodas conocen todos los detalles de la misa flores música procesión y demás preparan recepciones divinas decoración cena bebidas todo está a punto para la fiesta el vestido el maquillaje cada detalle importa pero de especialistas en relaciones matrimoniales se escucha muy poco o nada entonces si es importante yo admiro y respeto esta mujer que dice de estas 100 parejas quedaban no sé a veces quedaban 50 a veces menos pero la mayoría decía si esto implica el matrimonio yo no voy a poder con este paquete es demasiado pesado y mejor decidía que no y es que a veces está en este caso mis hermanos porque a veces nosotros no no nos estamos casando a veces con el hombre que Dios tenía para nosotros estamos casándonos con el hombre que nosotras escogimos y ahí está el problema que nosotros escogimos a quien nos gustó es que está guapo es que tiene los ojos hermosos es que me gusta como me trata es que híjole yo conozco parejas que tienen problemas y le digo oye como era de novio este hombre pues ya desde novio me celaba desde novio desde novio me pegaba oye pues donde tenías la cabeza si de novio lo hacía que te esperas ahora entonces hermanos a veces ni siquiera tenemos conciencia de lo que es el sacramento del matrimonio también en nuestro país afortunadamente están aumentando las escuelas de novios en las cuales debe seguirse un curso antes de casarse que son muy recomendables esta hermana de la que les platico ella duraba hasta un año dando estas pláticas prematrimoniales así que los dejaba bien preparaditos cuando iban al sacramento ya sabían el significado de las palabras y sabes que la vas a respetar en lo próspero cuando todo está bien en lo adverso cuando todo está mal en toda adversidad en toda adversidad también recordemos la promesa de aquel día prometo ser fiel en lo próspero en lo adverso en la salud en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida y dice respetas verdaderamente a tu esposo entonces vamos a ver en la adversidad esposa en la adversidad pero resulta que ante la adversidad decimos romper con todo lo que parece no tener remedio te decepcionas porque descubres que él tiene tiene otros defectos y lo prometido se hace pequeño ante la decepción que te rebasa es como si las mujeres y los hombres hiciéramos la promesa de modo diverso así prometo ser fiel en lo próspero pero no en lo adverso en la salud pero no en la enfermedad y amarte y respetarte solo cuando lo merezcas y de esa manera con esos ojos lo vemos nosotros a veces y el resultado entonces de vivir esa promesa así es que el nivel mundial casi el 50% de los matrimonios terminan en divorcio así es de que ahorita yo le pido al señor por un matrimonio que me que me han encomendado en mis oraciones que está a punto de divorciarse hermanos a veces tomamos esta decisión del divorcio por cualquier malentendido y es que precisamente cuando hay ausencia de Dios en nuestras vidas esto suele suceder con frecuencia entonces tenemos que estar bien alertas a los síntomas que estamos viviendo en el matrimonio y tener la humildad de ir a buscar ayuda hay que buscar ayuda tal vez en tu parroquia vas y hablas con el sacerdote mucho te puede ayudar el sacerdote pero el sacerdote también te puede recomendar una pareja que te ayude a entender y a vivir los problemas que en este caso estás viviendo y a veces son te digo a veces son solamente malos entendidos y que a veces nos ofuscamos y de ahí nos vamos directamente a un divorcio hermanos regresamos enseguida solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer solo entonces te sentirás feliz amada respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta enseguida regresamos si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo síguenos en línea ya volvimos en ser mujer continuamos hermanos estamos en su segmento el ser mujer y estamos viendo sobre mujer esposa y estamos viendo sobre lo que es la esposa en la adversidad cómo respondemos nosotros en la adversidad decíamos que el resultado de vivir una promesa dice así es que a nivel mundial casi el 50% de los matrimonios terminan en el divorcio porque decíamos que si no hay en este caso buenos cursos prematrimoniales no sabemos ni a qué vamos es más a veces lo vemos con mucha claridad en una por ejemplo en una boda a veces ahora sí que vemos que falta mucho porque simplemente en la manera de vestir cómo van vestidos y también se ve cuando es una boda de una pareja que va consciente sabe a quién busca como padrinos sabe cómo decir sabes que pues va a ser en la iglesia en la misa hay que ir vestidos adecuadamente pero hemos visto tantas cosas hermanos híjole la mera verdad a mí me da vergüenza y hasta me molesta esto me molesta hermanos muchas veces me tocó estar en ceremonias en las que ayudaba de alguna manera en ese momento pero veía cosas por ejemplo gente mujeres con muy poca ropa provocando al sacerdote o muy poca ropa en la falda o muy poca ropa en la blusa unos escotes horribles hermanos recuerda que el sacerdote es hombre entonces a veces yo tenía que ir en busca de algo es más ya se tenía ahí a veces un suéter o una chalina no sé pero por favor cúbrete no estés provocando de esta manera a los hombres hermanos porque más que una misa parecía ya la fiesta entonces es una falta de respeto mis hermanos tremenda entonces vemos que hermanos al adquirir nosotros este compromiso tenemos tenemos que cuidarnos y no estar inmediatamente pensando en un divorcio con cualquier adversidad con el agravante dice de que casarte no tiene un modelo a seguir pues viviste solo con tu papá o solo con tu mamá o en circunstancias en la que no pudiste discernir lo que un compromiso de amor implica pero es maravilloso cuando venimos de padres que dan testimonio y que enseñaron a sus hijos mira hija te vas a casar y esto me decía mi madre te vas a casar hija pero tienes que pensar bien en quien vas a elegir porque va a ser hija para toda la vida y va a estar con él cuando esté enfermo cuando esté contento cuando tenga trabajo cuando no tenga trabajo en cada momento usted tiene que estar ahí entonces pues esto esto en lo personal a mí me ayudó mucho porque todavía a veces meditando y el domingo con estas parejas meditábamos yo les compartía que cuando nosotros ahora sí nos juntamos porque nos juntamos este vivimos unos cuantos días viviendo juntos y ya su papá de él vino inmediatamente y nos llevó a su casa entonces dijo dijo él está bien los voy a tener aquí unos días en la casa pero inmediatamente ustedes se van a casar no papá le decía mi esposo es que yo no me quiero casar todavía es que quiero calar a ver si nos llevamos bien así le dijo mi esposo entonces no 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 que calarle ni que nada le dijo usted ya escogió a su mujer y con esta se va a casar y entonces mi suegro inmediatamente él fue habló con el sacerdote buscó un un testigo de mi parte otro testigo de parte de mi esposo y ahí nos lleva ni nos preguntó ni nos preguntó si nos queríamos nos casó él a fuerzas dijo no porque simplemente aquí en mi casa no van a no van a estar en amaciato dijo él aquí yo no quiero a nadie en pecado mortal mi casa es es casa de Dios dijo y entonces aquí no más no pues ahí nos lleva entonces yo le decía un día al padre también padre pues como quien dice nos casó a fuerzas a lo mejor pues no estamos casados ahí dice apenas andas pensando en eso claro que no pero a veces buscamos cómo justificarnos yo me podría justificar en eso ir al tribunal eclesiástico y decir nos casaron a fuerzas y a lo mejor me valía pero por otro lado traía bien grabado en mi mente y en mi corazón hija te vas a casar pero es para toda la vida para toda la vida en lo próspero cuando todo esté aparentemente bien en lo adverso cuando parece que tiene todos los problemas en las buenas y en las malas así van a estar juntos entonces eso yo no nunca me lo pude borrar no nos llegamos a separar pero pensando en eso no pues simplemente yo no me debo de buscar otro hombre porque soy casada igual entonces esto claro que ayuda mis hermanos claro que ayuda entonces dice y cuando muere el amor ha acabado la vida solo la muerte del amor es verdadera muerte hemos hablado ya mucho acerca del concepto del amor y dijimos con sencillez extrema que amar es dar amar es dar y para hacer ese concepto muy práctico vamos a desmenuzar con ejemplos como puede vivirse la promesa de boda por ejemplo prometo ser fiel que palabra más bella fidelidad es lealtad es fiel una persona que se mantiene constante en sus afectos y compromisos es fiel el que no defrauda la confianza que se ha depositado en él para hacerlo ser precisa de la voluntad ser fiel en presente continuo crear en cada momento de la vida lo que se prometió crear llegar hasta el fin con la satisfacción de la misma cumplida no es lo más no es lo mismo ser fiel que aguantar eso último es resistir el peso de una carga y lo primero es alegría que brota del amor a lo valioso como lo señala en este caso el doctor Enrique Rojas en su libro de el amor inteligente cuando dije prometo serte fiel me decidí a no poner en riesgo nuestra historia pues las tentaciones llegarán y las pasiones pueden someternos pero ellos no me llevarán a hacer sufrir a la persona que amo la inspiración del poeta trovador Pablo Milanes lo dijo con bellas palabras y como pasa el tiempo que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida entonces desde luego que en la realidad nos abruma la fidelidad es un valor que ha perdido actualidad cada vez son más las parejas que experimentan la traición y los más jóvenes que no pueden creer en el amor las conversaciones tiñen de dolor cuando se expresan frases como estas él me miente lo sé me voy a vengar por mis cosas porque me he enamorado de otra sí me fui por ahí y qué es una un resbalón simplemente no le des tanta importancia así es la vida hombre a quien le dan pan que llore él me lo hizo y ahora me la va a pagar y eso es lo que trabaja también vemos hermanos que son muy pocos los matrimonios jóvenes que subsisten más sin embargo mi admiración y mi respeto a esos matrimonios esos matrimonios hermanos que hasta ahorita están juntos yo lo yo he mirado parejas con sí no dije estos pobrecitos ni van a aguantar pero cómo se equivoca uno mis hermanos el amor verdadero ayuda a subsistir a todo todo aquello al verso que venga en la pareja ojalá pues nos ayude este conocimiento a permanecer en gracia gracias hermanos por estar con nosotros solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer solo entonces te sentirás feliz amada respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta enseguida regresamos si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo síguenos en línea ya volvimos en ser mujer continuamos hermanos estamos en el segmento el ser mujer estamos viendo sobre mujer esposa tiene tanta riqueza mis hermanos de alguna manera estamos tocando lo que es el sacramento del matrimonio y ya hemos visto parte de lo que es esposa en la adversidad y ya miramos como piensa el mundo como piensa el mundo y nos hace pensar a nosotros como decía que es una rebelión que en nosotros produce el decir simplemente fue un resbalón cuando uno al otro nos somos infieles también nos dice no 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 le des tanta importancia así es la vida hombre así es la vida así la vamos a vivir no yo creo que como hijos de Dios mis hermanos nosotros podemos darnos cuenta de que queremos algo algo bueno para nosotros y aunque no sabemos tal vez ni que es a veces no sabemos que es Dios mismo o en este caso realizar la voluntad de Dios no sabemos pero si sentimos que queremos algo bueno y de alguna manera percibimos lo bueno y percibimos lo malo aunque a veces nos confundimos para distinguir entonces es fácil decirlo dice pero si te si te ha tocado vivir una de esas tragedias coincidirás conmigo en que hoy más que nunca urge llamar a la fidelidad y el y el amor verdadero es cómodo pensar pues así es y ni que hacer pero es de triunfadores corregir lo que va mal y enderezar los caminos también forman parte de la realidad los cientos de miles de historias de verdadero amor en la que el perdón es el protagonista y en que la fidelidad es un marco de triunfo de los dos vamos a ver aquí una historia real un matrimonio actual el empresario exitoso ella una joven y bella mujer inquieta y moderna forman una familia con tres hijos él metió en los negocios dedica como tiempo al hogar y cuando no está para nada bueno ella seducida por las ofertas de cosas que le ofrece el mundo busca llenar su hueco vital mediante diversos cursos liberadores aprende que esto es necesario que ella misma se realice la explicación que primero fue hija alguien y ahora es esposa de alguien y mamá de alguien y le convence de que debe ser ella misma así que va a su encuentro personal el marido no quiere pero ella ya no le tiene respeto su viaje parece terminar parece terminar y en este caso la crisis se hace evidente y existe dolor en ese hogar los hijos lloran y el esposo con el problema quemándoles las manos busca ayuda afortunadamente la busca en dios se acerca a la iglesia y busca un director espiritual alimenta su débil alma con oración meditación vida de sacramentos se propone recuperarla rezar por ella y más que eso reúne a sus hijos en torno a dios y rezan juntos la busca diciéndole que todo está perdonado que es necesario rescatar lo más bello de de lo que tienen que es su familia ella deslumbrada por lo nuevo no entiende el lenguaje del amor verdadero y enreda en pasiones semíferas se va tras ella pasan los años padre de hijos rezan cada noche y esperan cada día para que ella vuelva se presenta un abogado con la solicitud de divorcio y el esposo responde no firmo no quiero divorciarme porque la amo hombre fiel para hacerlo en estas circunstancias en verdad se necesita ahora sí soberanía de espíritu y él la tiene hombre de Dios le buscan las mujeres pero él no considera en absoluto esta posibilidad no sale con ellas aunque se presentan las en este caso las condiciones adecuadas le conocí y su testimonio de vida me impactó colaboraba con muchos servicios de la iglesia junto con sus hijos estaban comprometidos en transmitir el evangelio y era capaz de transformar a muchos con su congruencia de vida una noche fue invitado a un evento en la iglesia en el que yo participaba le vi llegar acompañado de una rubia mi corazón se hizo chiquito pues por un instante la duda apareció en mi pensamiento había distinto en su fidelidad pronto llegó el momento de saludarnos y me dijo con los ojos rosados de lágrimas Lupita te presento a mi esposa volvió nada es imposible para el que ama y qué manera de volver sabiéndose amada regresó a amar de verdad a unirse con su esposo e hijos en el servicio de la iglesia y lleva palabras de aliento a todos los que viven crisis familiares lleva a todos los que conoce lo que conoce la alegría anunciada en la buena nueva todos podemos recibir el perdón y todos tenemos siempre una nueva oportunidad milagros que sólo pueden fabricar el amor sólo es fiel el que ama de verdad sólo es fiel el que ama de verdad solamente el verdadero amor es el que nos puede en este caso sostener en cualquier crisis por difícil que ésta sea vemos ahora parte de lo que es la esposa en la enfermedad dice la promesa prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso en la salud en la enfermedad y estar unidos cuando todo va bien es muy sencillo el amor el amor auténtico se templa en el fuego de la adversidad mis hermanos esto es lo que vamos a dejar pendiente porque no vamos a alcanzar a a ver este este tema sobre lo que es esposa en la enfermedad porque ocupa el suficiente tiempo para poder en este caso verlo con todas sus características que en este caso se requiere para poder sobrellevar un matrimonio en la enfermedad por esa razón mis hermanos quiero despedir este programa dándole gracias como siempre al Señor y quiero de una manera muy especial ya que todo lo hacemos en el nombre del Señor y todo está avalado por el Señor por eso yo creo en el Señor yo espero en el Señor y sobre todo confío en Él cuando nosotros ponemos en sus manos nuestras oraciones yo de una manera especial quiero pedirle por esos matrimonios que están en crisis esos matrimonios que están a punto de divorciarse esos matrimonios que se creen autosuficientes que ellos tienen la verdad que ellos tienen el poder para salir adelante en su matrimonio yo quiero pedirle al Señor en esta mañana que les conceda un rayito de luz en su mente y en su corazón y tengan la humildad de buscar ayuda para resolver los problemas en su matrimonio mis hermanos unidos en una misma oración en un mismo sentir ofrecemos este Padre nuestro por esos matrimonios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo amén hermanos que el Señor les bendiga les guarde y les proteja siempre amén esto fue ser mujer gracias por habernos acompañado en esta emisión y recuerda mujer tenemos un gran compromiso con Dios nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre el ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó ser mujer es ser fuerte hasta la próxima cada latino Señor desde mi corazón sea un reloj de esta ofrenda cada latino Señor desde mi corazón levantando la voz para evangelizar por ver el video hasta la próxima nos vemos en el próximo de la próxima en el próximo de la próxima Gracias.